La entrega de la ración para preparar en casa llegó a seis sedes de la institución educativa Pueblo Regado del Corregimiento del Centro. La respuesta pronta y positiva de los padres de familia y acudientes permite que a la fecha avancen en un 24% en esta tercera entrega que impulsa la permanencia del sistema educativo de los menores focalizados. Un balance positivo porque se están cumpliendo con todos los presupuestos proyectados en nuestra programación cumpliendo hasta el momento con un 23% aproximado de las entregas totales. También es importante resaltar que desde el día viernes se inició la entrega en el área rural cumpliendo de manera adecuada esas entregas con los beneficios que requieren todos los niños y los padres acuden de una manera ordenada y cumpliendo con todos sus protocolos de bioseguridad. Marte Enceli Benítez, padre de estudiante beneficiado, habla sobre esta importancia de las entregas de la ración para preparar en casa. Es una ayuda bastante grande, sobre todo en las circunstancias que nos encontramos, dobles circunstancias que nos encontramos. Muchos padres hoy en día no tienen o no tenemos un empleo formal constante que nos permita garantizar el suministro de alimentos diarios para nuestros hijos, nuestra familia. Zayda Jiménez Segovia, madre de estudiante beneficiado, contó como en esta ocasión cómo prepara sus alimentos. La ración, por ejemplo, de las pastas, a mí me gusta preparársela con el atún, he hecho lo que es lo de alíñito, lo regular y el cilantro. Ahí viene en arruela, en juguito, en colada también se la hago y en la lenteja. La lenteja me gusta preparársela también con el jugo de mora, que es una vitamina espectacular para ellos. Es una ayuda que es muy buena para, por lo menos en mi caso, me ayuda muchísimo. La Secretaría de Educación hace un llamado a las personas que no hicieron el reclamo de reservaciones, lo podrán hacer en las próximas jornadas y estar atentos a las solicitudes por cada institución educativa.